hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología en este caso para hablarles de cómo emparejar por primera vez nuestra barra de sonido la noble x sp 100 sw con nuestro sub buffer inalámbrico lo primero que vamos a hacer es conectar tanto la barra como el sub buffer a un estabilizador de tensión a la corriente indicada obviamente y vamos a encontrarnos con que se enciende un indicador led rojo nuestra barra y en el caso del sub buffer nos va a quedar también el indicador rojo que va a estar parpadeando bien lo que vamos a hacer ahora es encender la barra enciende una luz blanca y un led verde vamos ahora a accionar la tecla pair de emparejado lo dejamos presionado y ahora buscamos la función bluetooth que es la azul ahí tenemos y de esa manera tan simple quedan emparejados los dispositivos podemos darnos cuenta que está emparejado porque su buffer queda con la luz azul fija mientras tanto que la barra nos va a quedar la luz azul porque va a estar esperando señal de la fuente bluetooth que va a recibir esta barra y que luego enviará a su buffer también para complementar la acción del 2.1 canales bien vamos a buscar la fuente ahora para eso busco aquí mi tablet aquí está lo vamos a dejar encendido una vez que tocamos la tecla bluetooth buscamos sincronizar nuevo dispositivo y ahí nos aparece la sb100 sw y lo vamos a vincular nos pregunta vincular si lo vamos a vincular y ahí se accionó una señal sonora y ahí ha quedado emparejada mi tablet con la barra y obviamente que la barra también está emparejada con el sub buffer de esa manera tan sencilla ya tenemos vinculado un dispositivo en este caso la tablet a nuestra barra de sonido bien ya tenemos funcionando vinculada en nuestra tablet con la barra de sonido ahí la podemos ver le bajé el volumen y obviamente en este caso también conectado con el sub buffer es muy pero muy sencillo el procedimiento y enseguida podemos estar ya disfrutando del sonido de nuestra barra de sonido 2.1 conectado a través de este dispositivo que les muestro lo mismo se puede hacer con laptop con iphone con macbook con cualquier notebook netbook con cualquier pc de escritorio que tenga un dongle adaptador de bluetooth con cualquier dispositivo celular con android obviamente con cualquier dispositivo que tenga bluetooth ustedes van a poder disfrutar del sonido y no solamente utilizarlo que después va a ser otro vídeo que voy a hacer con los parlantes del televisor a través de otra entrada que la mejor que podemos utilizar ahí no es bluetooth sino hdmi art bueno gente este es el vídeo de hoy espero que les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención y nos vemos en una próxima ocasión chau chau